Me quiero ir pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Porque empezaste siendo alumno de Sofía Es que en realidad empecé solo Tomé como al medio año el curso de Gus Pero sí, sí, o sea, Sofía cuando me invita a abrir Como que de ahí dice, jálate bajo mi ala Vamos a volar, te voy a enseñar qué pedo Y me fui con ella un rato, güey, a varias fechas de esa gira Y recuerdo que justo estabas empezando y se te viralizó un beat O sea, yo recuerdo ese entonces decir Este chico Pérez Se te hizo viral el beat del Perro Bermúdez Y de repente te estaba viendo abrirle a Sofía en el Auditorio Nacional, güey Güey, ni yo sé cómo logré esa O sea, ¿sabes? Siento que fue de esas veces que yo O sea, yo ya sabía que estaba haciendo shows con Sofía Pero que pues era el auditorio Y seguramente le iba a hablar como a los rockstars, ¿no? Y yo dije, me voy a encargar de caerle muy bien Caerle muy bien, de repente tirar las indirectas Aquí andamos, ¿no? De repente tirar las indirectas No, imagínate tú, un auditorio No, qué locura, Sofía No, no, el sueño de todos Lo que me prepararían Justo, güey Justo, y alguna vez estábamos en un buffet Ella estaba ya como preocupada por cómo, cómo Tengo una dieta terrible Qué aburrido, Sofía, en un buffet Porque ella come muy bien, ¿no? O sea, creo que es de las personas que le pierde mucho al buffet Sí, ella nada más va a la parte de las ensaladas A la islita de las ensaladas Amontonando cosas Claro, güey, yo directo con el de las pastas, güey Es así como, le puedes poner fettuccine y espagueti Y como un poco de las dos salsas Yo soy ese, güey Y entonces me acuerdo que me dijo Come verduras, güey Te vas a desmayar en algún momento Nunca te he visto comerte una verdura Me pone un plato de brócoli Y si te lo comes, me abres el agujito Vámonos, güey Un chingo de limón y un chingo de ají, ¿no? ¿En serio? Y aparte que está petichista de ver gente comer verde Como que cómrete ese brócoli Sí, güey, no mames Si te dicen eso, güey Como un comediante primer y su No mames, claro Si quieres voy toda la puta charola No mames ¿Y qué pasó esa noche? Y pues me comí el brócoli ¿El del auditorio? No mames, güey, la locura Creo que me ayudó mucho Para manejar los nervios Daniel Porque estaba Sofía Como el camarero principal A mí y a Daniel nos ponen otro Y entonces como este pedo de No mames, vete a la verga que O sea, está el auditorio lleno O sea, incluso Es una puta locura, güey De repente Me acuerdo que cuando me paré Atrás del telón Porque conmigo no se iba a abrir Yo nada más salía del medio del telón Que hasta el acto principal Ya salía la escenografía y todo Estar detrás del telón Y escuchar a 10 mil personas murmurar Y obviamente, güey No mames Si mis primeros shows Iban todos mis familiares, güey En bares culeros, güey No me imagino O sea, lo que para ellos Era nomás que este pendejo se presentan Entonces un chingo de banda Que yo ni sabía Se lanzó Sí, aquí andamos tus tíos Sí, aquí anda tal y tal y tal Tus maestros de la primaria Sí, exacto Ese tipo de cosas O sea, se encuentran El mejor amigo Del esposo de Sofía Era mi maestro, güey De educación física Yo jugaba con él Rugby, güey O sea, conocía un chingo de banda Que estaba Como en la primera, segunda Tercera fila Y así que decía No mames O sea, güey Si no era por los shows de Sofía Abriéndole Realmente a mérito propio Nunca había logrado Estar frente a 30 personas, güey Diez mil Imagínate, güey No, no mames Me temblé como chihuahua Escuchando ese Ese como murmureo, güey Pero ya que salí No mames Como si te aventaras del paracaídas Así lo sentí, güey Como No mames De repente Escuchar O sea, comparar La risa de un billar Con la risa de un auditorio, güey De un billar, güey Sí, güey Sí, güey El pulso Pulso Guanajuato El pulso Guanajuato Sí, de un bar Que tiene el nombre del dueño Manuel Enríquez Bar, güey Y de repente Sentir el vergazo De una risa O un aplauso De la auditorio No mames Me acuerdo que me metí Me cruzo a Daniel Y nada más le digo ¡Es una locura! ¡Es una locura! Y a Daniel también salió Y fue Ya sabes, Daniel también No, güey La locura, güey Fue una gran noche No, aparte Como me fue bien Creo que fue como Que lo que me puso en el mapa Ese día Gente se enteró De quién era O preguntó El primero ¿Cómo se llama? Fue como que Lo que siento Que generó interés De externos Y de banda Que nunca se me había acercado Güey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!